Mi nombre es Jorge Díaz del Carmen, tengo 31 años y soy ingeniero electrónico. Trabajo en una estación satelital en Corpac. Luego de estudiar una carrera técnica, sentí que necesitaba una mayor preparación, por eso estudié en la UCH. Estudiaba de noche y trabajaba de día. Estar en la UCH fue una experiencia integral. Siempre había talleres de todo tipo, desde oratoria hasta cine. La UCH me ayudó a alcanzar una meta importante. Ahora voy por una maestría, para liderar y gestionar una gerencia. Tu meta es nuestro compromiso. Universidad de Ciencias y Humanidades. Cree. Crece.